Música 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 Dos personas como tú Y esos guías de la gente Música Música No te creí, no te lo quieres que te vente Y ahora tengo que esperar de casa al pasar de ti El nacido, el cuerpo, el nacido Te tengo como el externo, si no me va a casar El nacido, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!